¿Y cómo querés que estés, viejo? Si lo último me trajiste fue un problema, no una solución. No, no es lo que me sirve. Lo que me sirve a mí, te lo dije bien claro, es de 3 a 16. De 3 a 16, amigo. Lo último me trajiste yo lo tuve que pasar a fierro. Entonces, a partir de este momento, ¿sabés qué hacemos? Dividimos las responsabilidades. Te equivocás, te la pongo dentro de una bolsa de residuos, te la tiro dentro de la puerta de tu casa, y problema compartido. No confundamos malas cosas. No confundamos malas cosas. ¿Qué haces, bombón? ¿Qué haces, nena? ¿Cómo andás? Subí. ¿Qué onda? Ya sabés lo que quiero. No, no queremos saber nada. Ni yo ni el tripa. Queremos además nada. La última vez nos dejaste retirado y yo casi me perdí. No, 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 no quiero saber nada. Escuchame una cosa. Tengo el triple de plata y en ocho días, si todo sale bien y es prolijo, les doy el resto. Ahora tengo un adelanto para darte. Tomá, bajá y nos vemos. ¿Qué onda, tripa? Apareció el marco. ¿Qué quieres, Sigil? Lo de siempre. Una pendeja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, 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 no. Nena, despertate. Abrí la boca. Eso, dale. Dale. A ver. Bien. Dale, acostate. Vos. Dale. Ey, despertate. Mi gran jugada, la pía que me va, dale. 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 Pará, 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 hey, hey, ¿estás bien? Tranquila, tranquila, vení, toma, ponete esto, ponete esto, ¿estás bien? Vení, yo igual te acompaño, acompañalo ahí. ¡Suscríbete al canal! No formes parte de un sistema perverso, la trata la combatimos entre todos, sin cliente no hay trata. El amor tiene forma de mujer, yo sé que nadie me podrá entender, tus caderas tienen forma de mujer, por ser mujer me vas a enloquecer. Hola, buenas tardes, soy Susana Trismarco, mamá de Marita Verón. Lo que acabaste de ver recién es la realidad que nos toca a todos los argentinos. Por favor, ayudarnos. El compromiso es de todos los ciudadanos, esta es la dura realidad. Así me pasó a mí con mi hija. Me arrancaron de un día para el otro mi hija y me destruyeron la vida, la vida mía y la vida de Mica. Por favor, sin cliente no hay trata de personas. Si necesitas ayuda, comunicarte a estos teléfonos. Muchísimas gracias, Pasión de Sábado, por esta oportunidad. El compromiso es de todos los argentinos. Comprometete, por favor. Gracias.